Una vez más los mandatarios sudamericanos se mostraron preocupados por el régimen que se vive en Venezuela. Reafirmaron su trabajo en pro de que haya un gobierno de transición y esperan que no se repita una situación similar en la región. Quería destacar que también hablamos en este compromiso absoluto que tenemos, tanto Argentina como Brasil, con la defensa de los derechos humanos y la democracia, el duro momento que están viviendo nuestros hermanos venezolanos, querido presidente, en el cual ambos ratificamos nuestro compromiso, nuestra solidaridad y que seguiremos haciendo todo lo posible desde acá para que ayudara a que se reestablezca la democracia en Venezuela. Pienso que toda América del Sur está preocupada en que no tengamos nuevas Venezuelas en la región. Debemos preocuparnos y tomar decisiones concretas en ese sentido, cada vez más uniendo, sumando nuestros pueblos. Bolsonaro y Macri sostuvieron una reunión bilateral en la que acordaron la lucha contra la violación de derechos humanos, el crimen organizado, la mafia y corrupción. Pero también creen que debe haber un cambio en la visión del Mercosur. Hoy hay que girarla, no solo de una integración y aprovechamiento en la integración de nuestros mercados, sino de que esta integración tiene que estar focalizada también en cómo nos incluimos. Todos nosotros iremos a ganar con nuestro Brasil, Argentina y los demás países de este bloque. El presidente de Brasil hizo un llamado a los argentinos a tener responsabilidad para decidir el futuro y continuar así con libertad y paz en el país, pues en octubre se realizarán las elecciones presidenciales. Para este lunes también se tiene prevista una visita de Estado por parte del presidente de Colombia, Iván Duque. Desde Buenos Aires, en Argentina, Carlos Iván Suárez. ¡Gracias!